Así de verdad están muchos, porque en Gente Rígida tenemos a Guirimua, la más influencer. Traca con toda esta nota. Vamos a platicar un poco de contexto. Estuvo aquí en Monterrey de visita, en un conocido festival del urbano, y les platico a detalles. También después de haber participado en este festival, pues ella tuvo una presentación en una discoteca ahí en San Pedro. Ya sabes que se utiliza mucho el Alcentrito, Alvarecito, se hace el taco. Con la chaviza, papi. Con la raza, con la chaviza, exactamente. Y pues bueno, en esta ocasión platicamos con ella, porque es un influencer. Ella empezó en redes sociales, y ahora como cantante, ¿cómo son las cosas, compañeros? Ahora ha grabado con J Balin y muchos exponentes. También hay música pendiente con El Commander, con Luis R. Conríquez, y muchos famosos. Vamos a escuchar que platicamos con ella, a pesar de que es muy polémica, y también tiene una situación con Bellacat, quien también se dedica al reggaetón. Pues bueno, también Yerimoa tiene su favorita en la casa de los famosos México, y platicó con gente regia. Chéquelo. Muy bien, gracias. Pues feliz, la verdad es que es, yo creo que el show que más he disfrutado en toda mi vida. La pasé increíble aquí en Monterrey. Los regis adoptamos el traca como nuestro, ¿no? Tracas. Vas adentro del show ahorita a la disco. Obvio. Te espero ahorita al salir, ¿me atiendes al salir? No, te atiendes de una vez, porque ahorita salgo y voy a estar... Sí, no. Claro que sí. A ver. Oye, pero qué padre, tantas colaboraciones. Mira, que el que persevera alcanza, J Balvin, ¿cuánta gente, el reggaetón mexicano a todo lo que da? Súper, súper bien. No, es que siento que el reggaetón mexicano va para arriba. O sea, lo que se ve es el principio de una era muy grande. Y quien apostaba que de redes sociales ahora se pueda hacer música, muchos lo hacen ahora. Sí, ¿no? Te están siguiendo los pasos, pero qué padre, ¿no? Gracias a Dios y gracias también a toda la gente que me ha apoyado. Y a pesar de tantas cosas que se dicen, que si te tiran esto que el otro, sigue el traca dando todo lo que da. ¿Y cómo respondes? Con buena música, con respuesta de la gente, con seguidores. Claro, el chiste es no parar y hacer lo que a uno más le gusta, seguir tus sueños y ya los comentarios, eso está de más. Por último, ¿alguien favorito en la Casa de los Famosos México? Brigitte, es mi amiga, es mi amiga personal. Perfecto, apoyándola. Así es, apoyándola.